Intento que puede haber algo, me parece que hay algo en la jugada, cuidado que del video arbitraje están llamando a Santander Allá va Santander, hay un penal, hay una mano clarísima y no sé si de expulsión del número 18 del equipo de León de Pedro Aquino De Pedro Aquino, el peruano, y es que fíjese, remata Lozano, el balón yo veo que rebota en un jugador de León Se va y yo pensé que era, bueno, si no marcó mano tiene que marcar tiro de esquina y de pronto termina despejando Cota Pero no entiendo lo que quiso hacer Pedro Aquino, no entiendo, fue típico arquero Pedro Aquino Ahí va Santander, va a hacer la seña, después de verlo en el video arbitraje, penal Allá se la marcaron, allá sí le pusieron la imagen, acá no me la pusieron nunca Ah, bueno, penal, penal clarísimo y tarjeta amarilla para Pedro Aquino Penal para el conjunto de Santos, se encuentra en la primera jugada que generó peligro Minuto 10, con la opción de poder ponerse al frente 1-0 Bueno, ahí está entonces, señala Luis Enrique Santander la pena máxima Pedro Aquino mete la mano de manera desprolija Y por lo tanto Santos tendrá la posibilidad de irse al frente en el marcador a los 10 minutos de juego Ahora sí, a ver, el balón rebota primero en Moreno No, directamente en Moreno Yo pensé que había pegado en el pie de Moreno y se había levantado la mano de Aquino, no Aquino va muy mal, el balón no rebota en Moreno Aquino se creyó arquero en esa jugada Sí, 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 sí Así que bueno, al minuto 11 Santos tendrá la posibilidad de irse al frente en el partido Le va a pegar Julio Furch desde el manchón de la Santa Inquisición Ahí pone el balón, pone el esférico A ver si Cota que de pronto ataca alguno que otro penal Puede impedir El árbitro habla con Cota Le da algunas recomendaciones Le establece lo que dice la nueva regla Puedes tener un pie sobre la línea y uno adelantado Pero no los dos adelantado Furch que va a buscar la anotación Va Furch, le va a pegar de pierna derecha ¡Pim, pom, paz, paz! ¡Dos! ¡Gol de Santos! Julio Furch, pierna derecha, parte interna Tirándose a la izquierda de Cota que se avienta Pero que simplemente ve cómo pasa la bala blanca Para perforar la red Y a los 12 del primer tiempo Julio Furch de penal Le susurró a la pelotita ¡Allá adentro! ¡Te ves más hermosa y bonita, mamacita! ¡León cero! ¡Santos! ¡Uno! Excelente ejecución de Julio Furch Pierna derecha, cara interna del botín La acomoda pegadita al palo Lo aguanta Cota, lo espera Pero no le da ya las piernas para llegar Porque estaba muy bien acomodado el balón En la primera jugada Santos encontró con la mano el penal Toca León ahora la puerta Sobre los minutos finales del primer tiempo Pero esta no se abre Ante la embestida del equipo de León Y sigue León en busca del gol Que está al caer en cualquier momento A ver si antes de que concluya el primer tiempo Al cual le quedan un minuto con 20 segundos Se viene Cuidado, buen servicio de Montes La pone atrás ¡Viene! Meneses para Macías Le pegó Gol De León Gran servicio de Montes Después la prolonga por ahí Meneses Llega hasta Macías 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 de pierna zurda Cruza el disparo Abajo Ante la inevitable Ante la inevitable mirada justamente De Jonathan Orozco Y Macías al 47 del primer tiempo Se vistió de cupido Donde el balón y la red Consuman su romance León 1 Santos 1 Antes de la jugada que decía Dionisio Montes había tenido todo para pegarle al arco Y tratar de convertir el gol Decidió dársela a Navarro Que se sorprendió a Navarro Esa pelota Después de la salida del tiro de esquina La jugada Viene en lo que es el centro Y le queda a Macías Y Macías define muy bien Porque cuando lo iban a cerrar Los dos jugadores Del equipo visitante Se cerraba Orrantia Lo apretaba Félix Torres En ese movimiento de los dos Para cerrarlo Sacó rápido El remate arrasante La acomodó al palo Más lejano de Orozco La toca para Mena Busca de nuevo a Cambel La deja pasar Aparece Navarro Dentro del área Le puede pegar Retrocede Juega con Mena Mena que la levanta Pasillo derecho Navarro la pone de nuevo Por el vértice Donde está Mena Mena la vuelve a tocar Para Navarro Línea de fondo La pone en corto La deja en Cambel Cambel La toca Dentro del área Aparece Mena Le pegó ¡Gol! 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 Llegó Mena En una serie de toques Y triangulaciones Finalmente recibe De Jota Jota Macías Le da profundidad Mena llega Mena llega Prácticamente A la línea De fondo Cruz El dispano Y ahí Al 48 De tiempo corrido 3 De la segunda mitad Señoras y señores Mena Le susurró La pelotita Ahí adentro Te ves más hermosa Y bonita Mamacita León 2 Santos 1 Ocho toques En la jugada Para el gol De Mena Que termina Definiendo muy bien Decía Este es un equipo De León Más ofensivo Con el ingreso De Campbell Le perdió el miedo Nacho Ambrisa Al líder Sacó Un volante De venido A zaguero central En una línea De 5 Para poner A un hombre Ofensivo Y en 3 minutos Ya le dio sus frutos Realmente Muy buena La jugada De León La tenencia Del balón El toqueteo Ocho toques Para que defina Mena Parecía que no Se llenó Segundo tiempo Arrancó con el estadio Completo Si al final de cuentas Estadio lleno En Allá en el Bajío Mexicano En este estadio De León Empezó floja La entrada Pero bueno Conforme fue avanzando Los minutos Se llenó el estadio Bien el ataque De Santos La tiene Lozano Perfora por izquierda Buen servicio La prueba para Castillo Está el empate Tiró Gol 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 De Santos Jugos Jugada Violenta Milimétrica Vertical Vertiginosa Relampagueante Que tuvo Lozano Por izquierda Se movió Por el centro Castillo Le tocó Le tocó Le tocó al espacio Y Castillo Ante la salida De Cota Besó la pelota Con la parte externa Pie derecho Y cuando se juegan Diez de acción Segundo tiempo Castillo Le susurró A la pelotita Allá adentro Te ves más hermosa Y bonita Mamacita León Dos Santos Dos Santos Sigue aprovechando Los errores De Fernando Navarro Y León Todavía No los ha podido Corregir La pierde El número 5 Le gana Doria de cabeza Muy bien Después de esa jugada Viene El pase Para Lozano Rápido En velocidad Le dice A la culebra Tomay Acelo La definición Del jugador El jugador